¡Vol! ¡Vol! ¡Vies a Eduardo! ¡Hey, hey, 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 hey! Fíjate, loco rico al conductor Tu mamá me hizo el amor Es un blanco, es un bar de Mou Es rojo, pero no es Santa Claus No trajo la bolsa, dice fumamota Tu mamá, mientras me acaricia las pelotas La mamá, esta zorra Y tu hermana, que no viene y se borra Voy rapeando, se la cuoto a todos No me importa nada, sos un loro ¿O será, o será que soy Lorena? Tu frita es la verdad, que me da pena Este es envenena, es como una boa Te escogí hasta en la proa En realidad te despertaste borracho entre almejas Lorena, así fue como la conocí a tu vieja Tenía nombre y lo usaba en la ruta Y me vas a discutir que esa no es puta Pará, lo están viendo Es el wonder poco a poco siempre Está perdiendo, repito lo mismo Porque si me caes y te ganó en la final Le vas a ganar comiendo Gordo, pelotodo, ni comiste Te quedaste careta Es lo único que le podés ganar Y si pusieras en dos balanzas Tus pechos y sus tetas Otra vez Otra vez